Señor Jesús, amén. Bueno, señores, buenos días a los compañeros también aquí presentes. Como siempre decimos, la situación en Haití está peor por los días. El fin de semana fue terrible. Puerto Príncipe, bandas armadas, asaltaron diversos lugares de interés estratégico para ellos. El más llamativo, la penitenciaría nacional. Tomaron la penitenciaría nacional liberando un número indeterminado. ¿A de 3 mil? La casa tiene 4 mil, está por 800, tiene 4 mil. Dicen que eran 3 mil que soltaron, pero ¿y los otros mil se quedaron? Sí. No se sabe. Por ejemplo, los colombianos que están acusados de matar al presidente Moïse, están presos ahí. ¿Siguen ahí? No, lo habían trasladado el día anterior. Bueno, qué casualidad, qué casualidad. Sí. Qué casualidad. O sea, que eso estaba planificado. Él lo ha creído, nadie sabe. Fíjense, no tenía el dato, pero me llama poderosamente la atención porque qué casualidad que el día antes la misma policía que se declaró incompetente para enfrentar a estas bandas lo trasladó. Y la policía hasta ahora, digamos, en territorio haitiano, el único soporte que tiene Arias Henry, más nada, y fuera Estados Unidos y la comunidad internacional, pero dentro de Haití lo único que sostiene a Henry y su gobierno es la policía. La policía. Y en cualquier momento yo no dudaría que sea lo primero que le den la espalda y terminen por derrocarlo. Él estuvo el fin de semana en Kenia, al final de la pasada semana y esta, no sé si regresó a Haití o sigue en algún tipo de ir internacional. Sigue fuera. No, no preciso el dato. Debe regresar hoy o mañana. Me reitero, no preciso el dato. Él firmó el fin de semana el acuerdo con Kenia, que era uno de los elementos que impedía a Kenia y que era parte de lo que la justicia keniana había estado rechazando la posibilidad de que el gobierno enviara tropas a Haití. Él fue y firmó ese acuerdo con Kenia para desbloquear esa parte. Y ya, digamos, para la gente que tiene esperanza en que la misión de paz en Haití tenga algún efecto, yo no me inscribo en ese grupo, espero estar equivocado, pero no estoy ahí. Ya buena parte de lo que ha sido, lo que es la conformación de esa misión con otras naciones, Benin, por ejemplo, anunció un contingente importante de 2 mil soldados. Y así, Val Guyana anunció apoyo económico, Caricom va a poner algunos soldados también. O sea, lo que fueron buenas noticias, si se quiere, desde la pasada semana y el fin de semana para viabilizar una solución a la violencia en Haití, la respuesta de las bandas, pero quién sabe, incluso si de la propia policía, fue lo que pasó el sábado, que fue sumergir a Puerto Príncipe en el caos absoluto. No se sabe cuántos muertos hay, pero son decenas. El tema de la cárcel, eso representa para República Dominicana un reto importante, porque buena parte de esos delincuentes pudieran sentir la tentación de cruzar para este lado, para huir a cualquier persecución adicional que puedan recibir en Haití. Y bueno, la situación es cada vez empeora. Haití está al borde, tiene tiempo así, pero cada día se acerca más al borde del precipicio de una guerra civil. Hay toque de queda en el estado de Medellín. Toque de queda hasta el miércoles. La situación es la peor que ha vivido Haití en los últimos años. Es decir, este fin de semana Haití vivió el cuadro más complicado que ha vivido en años, en años. El gobierno dominicano ha estado muy atento dándole seguimiento desde el viernes. El gobierno dominicano ha estado monitoreando la situación en Haití y, obvio, tomando las decisiones que hay que tomar en materia de resguardo a la frontera. La prensa dominicana no le ha puesto mucha atención a eso. No he visto mucho sobre lo que el gobierno ha dispuesto, pero ciertamente se han estado tomando medidas, visto la complicación de Haití. El presidente, supongo que si no llegó ayer, debe estar llegando el encargado del gobierno haitiano, el primer ministro Ariel Henry. La decisión del toque de queda la tomó un primer ministro interino, a quien él designó antes de irse a Kenia. Pero eso está complicado y ya uno no sabe. El primer ministro ha dado garantía de que para agosto del año que viene, del año 25, Haití estará en condiciones de convocar a elecciones. Pero uno no sabe lo que puede ocurrir. El gobierno de los Estados Unidos ha reiterado... Tiene más de una semana fuera de Haití el primer ministro. Sí, porque estuvo en Caricón y de Caricón fue a Guyana, de Akenia. Bueno, ya Guyana se ha sumado a los países que van a ayudar, que van a financiar parte de la operación que se va a llevar a cabo de Haití. Estados Unidos reiteró el llamado que había hecho en otras oportunidades a sus ciudadanos a salir inmediatamente de Haití. Ha comunicado que no estarán abiertos los servicios consulares hasta el miércoles, cuando termine el toque de queda, si no es renovado. Pero ha hecho el llamado que en otra oportunidad había planteado a sus ciudadanos para que salgan inmediatamente del territorio haitiano. Eso es hoy tierra de nadie. Dice Enrique en agosto del 25. En agosto del 25. Él no sabe si él llega a agosto de este año. No en el poder, vivo, vivo. Agosto no. Es el compromiso de que las elecciones sean para agosto del 2025, o sea el compromiso con Kenia, o de la fuerza, como parte de la fuerza de paz que llegarán. Lo que parece ser hasta esta semana es que las bandas que estaban dispersas se han unido en Haití. Es lo que parece desde fuera. Hay varios, unos 200 cubanos que están allí, que debieron salir, pero que hubo temas con su vuelo y no pudieron salir. Están pidiendo ayuda a las autoridades para salir de Haití. Hay otro grupo, como refería Oscar, o el grupo que está detenido de los colombianos acusados de asesinar al presidente Juvenal Moïse, que dicen que, dicen ellos, don Freddy, que están ahí en esa misma cárcel de donde fue el escape masivo, partiendo de la intervención por parte de las bandas. Ellos dicen que están ahí y que no se fueron porque como saben que son inocentes, o al menos el que hablaba en un video a través de un celular, decía que no quiso escapar pudiendo haberlo hecho con el grupo que salió de la cárcel porque es inocente y no tiene que cayó en una trampa de una empresa, de la empresa que supuestamente había contratado para llevarlos a Haití, que finalmente terminó con el asesinato del presidente Moïse. Entonces, es una situación, cada vez, siempre que hay una situación, o todas las semanas decimos que la situación se pone cada vez peor, pero después de aquí no sé qué pase, no sé si llegue, si pueda terminar o llegue al proceso electoral el primer ministro Ariel Henry, o sea, creo que la próxima intención será derrocarlo, derrocarlo antes de que quizás puedan llegar esos agentes de Kenia al territorio haitiano, imagino que es la intención de las fuerzas de esas bandas que ahora están integradas, estaban dispersas cada una por su lado, ahora están unidas para tener fuerza, estar unidas esperando esos agentes de Kenia que deben llegar en las próximas semanas. Bueno, nada, por aquí ya seguir atentos a lo que pase en Haití, pero seguir con los estreos nuestros, ¿verdad? Gracias.